Vámonos, vámonos con lo que nos gusta para la jornada, la jornada del día de hoy. Vamos a ver en la sexteta, nos gusta Tampa, el conjunto de Tampa en la MLB a ganar. También nos gustan los Cardenales de San Luis en el H a ganar. El equipo de los Rojos de Cincinnati a ganar. Los Indios de Cleveland en el H a más. El conjunto de los Nacionales de Washington a ganar y los Yankees a ganar. La cuarteta, nos gusta Tampa Bay Rays a ganar. Nos gustan también los Cardenales a ganar en el H. Los Cincinnati, nos gusta a ganar. Y el conjunto de los Medias Rojas de Boston y los Indios de Cleveland, ese partido nos gusta. Nos gusta a más en el H. Entonces, la tripleta, la tripleta, los Cardenales a ganar en el H. Los Rojos de Cincinnati a ganar. El conjunto de Boston y los Medias Rojas de Boston y los Indios de Cleveland, nos gusta a más en el H. Entonces, vámonos con el Palesito. Los Nacionales a ganar en el H y los Yankees de Nueva York también a ganar en el H. Entonces, vámonos con el directo. Nos gusta el conjunto de los Tampa Bay Rays a llevarse la victoria. Entonces, con esto ya le damos punto final a esta edición de los Guruses de Pío Deportes. No sin antes decirles que nosotros estaremos de vuelta con todos ustedes a partir de las 11.30 de la mañana. Así que para Eduardo Santana y un servidor Fabricio Geraldino, un enorme y muy, muy, muy grato placer. Quédense en sintonía de la programación de esta CDN Deportes y el programa que viene a continuación, La Voz del Fanático. Bye, bye. ¡Gracias!